Ahora en este nuevo video vamos a abordar el punto número 8 del curso que estamos llevando a cabo de guitarra funcional. En este ítem nos hablan de identificación de las notas en el diapasón de la guitarra. Bien, hay que tener presente varios asuntos. Primero, en nuestro sistema musical occidental tenemos siete notas naturales. Hoy vamos a ver las notas alteradas. Bien, recordemos que las siete notas naturales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Esas son las siete notas naturales. En este video vamos a identificar cada una de las notas que corresponden a los espacios en el diapasón de la guitarra. Pero antes debemos tener presente unos conceptos teóricos. Primero, tenemos que conocer qué es tono y qué es semitono o medio tono. Estamos hablando de asuntos relacionados con la interválica. O sea, en música, cuando hablamos de los intervalos nos referimos a las distancias entre los sonidos. Les recuerdo que la guitarra pues tiene una extensión muy amplia. Un registro que va desde una nota grave. Por ejemplo, en este caso es la nota Mi, que es la sexta cuerda al aire. Con este tipo de afinación Mi al aire y llega hasta este espacio que esta nota aquí es un Si. Este es el doceavo o decimosegundo espacio. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Espacios de la primera cuerda. Esta nota allí es un Si. Si natural. O sea que la guitarra tiene una extensión desde un Mi hasta un Si. Sobreagudo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a estudiar el nombre de las notas en el diapasón de la guitarra teniendo referente que es tono y que es semitono. En música, un tono se conoce como la distancia mayor entre dos notas sucesivas o por grados conjuntos. Para ser prácticos, observen acá. Un tono en guitarra es cuando tocamos cualquier nota. Tocamos una nota pisada en cualquier espacio. Por ejemplo, voy a pulsar o a pisar la sexta cuerda en el tercer espacio. Bien. Esta nota allí es un Sol natural. Como estamos estudiando qué es un tono, les voy a decir qué es un tono acá en la guitarra para que lo entendamos claro. Un tono en guitarra es dejando un espacio de por medio. Esto es un espacio. Bien. Entonces, esta nota aquí que observamos es un Sol natural. Si yo piso acá en el quinto espacio, esto es un tono. O sea, un tono es dejando un espacio de por medio. O sea, que este es el espacio de por medio. En este caso, el cuarto espacio. Bien. Ahora, este es un tono ascendente. Ascendente quiere decir que sube. Si yo lo quiero tocar de forma descendente, simplemente piso la nota Sol en el tercer espacio y bajo a el primer espacio. Esta nota allí es un Fa. Entonces, observen que dejo un espacio de por medio. Esto en guitarra son tonos. Estos. O sea, dejando un espacio de por medio. Cualquier cuerda que yo toque, por ejemplo, yo toco acá y piso acá, esto es un tono. Estos son tonos. Bien. Cualquier nota donde yo piso y dejo un espacio de por medio, eso es un tono. En este caso, estoy haciendo un tono. Estos son tonos ascendentes. O sea, que suben. Pero también los puedo hacer descendentes. O sea, yo piso aquí y luego acá, esto es un tono descendente. Bien. Entonces queda claro que es un tono. Un tono es la unión de dos semitonos. Esto es un tono. Hablemos del semitono o medio tono. Un semitono es la distancia menor entre dos notas por grados conjuntos. O sea, notas sucesivas. Por ejemplo, si yo piso la sexta cuerda en el tercer espacio, esta nota allí es un sol. Para hacer un semitono de forma ascendente, simplemente me desplazo al siguiente espacio. Esto es un semitono. Si lo quiero hacer de forma descendente, bajo hacia la izquierda. Y esto es un sol bemol o fa sostenido. Esto es un sol bemol. Bien. Y esto es un sol sostenido. Entonces, en guitarra, estos son semitonos. Es decir, no dejando espacios de por medio. Estos son semitonos o medios tonos. Bien. Hay algo muy importante que debemos tener presente. Una cuerda pulsada al aire y pisada en el primer espacio. Eso es un semitono. Cualquier cuerda de la guitarra. Por ejemplo, empecemos. La primera cuerda pulsada al aire y pisada en el primer espacio. Eso es un semitono. Un semitono o medio tono. Repito nuevamente. Cualquier cuerda de la guitarra pulsada al aire y pisada en el primer espacio. Eso es un semitono o medio tono. Vamos a hacerlo, en este caso, con cada una de las cuerdas. Por ejemplo, piso la primera cuerda, esta que está acá, que al aire está afinada con la nota mi. Si la piso aquí, eso es un semitono. Esta nota allí es un fa. Si pulso la segunda cuerda, esta cuerda acá, y la piso en el primer espacio, eso es un semitono o medio tono. En este caso, esta nota es un do, do natural. Si pulso la tercera cuerda al aire, o sea esta, que al aire está afinada con la nota sol. Y la piso en el primer espacio, esa nota allí ya es un sol sostenido. Ahorita vamos a ver las alteraciones, los sostenidos y los bemoles. Entonces, esto es un semitono, sol, sol, sostenido. Si pulso la cuarta cuerda, o sea este primer bajo, al aire, y piso en el primer espacio, esto es un semitono. Re, re sostenido. Eso es medio tono o un semitono. Si piso la quinta cuerda, o sea esta que al aire está afinada con la nota la, y la piso en el primer espacio, esa nota allí es un la sostenido. O sea esto es medio tono, o sea un semitono. Finalmente, por la sexta cuerda, como es la misma que la primera, lo mismo. Mi, fa natural. Esto es medio tono. Entonces, que nos quede claro que cualquier cuerda de la guitarra, pulsada al aire, y pisada en el primer espacio, eso es medio tono. Ahora lo contrario, cuando pulsamos una cuerda al aire, pero pisamos en el segundo espacio, ya no en el primero, sino en el segundo espacio, eso es un tono. Por ejemplo, pulsamos la primera cuerda al aire, o sea esta, y la pisamos en el segundo espacio, esta nota allí es un fa sostenido. Esto es un tono. Si pulsamos la segunda cuerda al aire, y la pisamos en el segundo espacio, esto es un tono. Esta nota allí es un fa sostenido. Si pulsamos la tercera cuerda al aire, que es sol, y la pisamos en el segundo espacio, eso es un tono. Esta nota pisada allí es la, la natural. Sol, la. Si pulsamos la cuarta cuerda al aire, y pisamos en el segundo espacio, hacemos un tono. Re, mi. Esta nota allí es un mi natural. Si pulsamos la quinta cuerda al aire, acá, que está afinada con la nota la, y pisamos en el segundo espacio, eso es un tono. Esta nota allí es un si, si natural. La, si, la, si. Finalmente, la sexta cuerda, pulsada al aire, y pisada en el segundo espacio, esto es un tono, lo mismo que la primera cuerda. Mi, fa. Fa sostenido, no? Mi, fa. Conclusión, cualquier cuerda de la guitarra, pulsada al aire, y pisada en el segundo espacio, esto es un tono. Mi, fa. Mi, fa. Fa. Mi.